Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Un total de 180 barcos surcarán el río Sena por París en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 el 26 de julio. El prefecto de la región Ile-de-France, Marc-Jom, dijo en una comparecencia ante el Senado que 94 de estos navíos transportarán a los deportistas, mientras que 86 se destinarán a la seguridad, equipos técnicos y a la reparación de navíos que puedan tener dificultades. El mexicano Johan Vázquez, central del Genoa de Italia, realizó su primer tanto en la presente temporada de la Serie A con un golazo en San Siro ante el Inter de Milán, nada más y nada menos. Pese al tanto del mexicano, al minuto 53, el Internacional se quedó con el triunfo en casa con marcador de 2 por 1. A noto, con una volea con la pierna izquierda que sorprendió al suizo Jan Sommer bajo los palos de la meta del Inter. Una mujer iraní formará parte por primera vez de un equipo de arbitraje en un partido de fútbol masculino en Irán, pero su rol estará limitado a árbitro asistente de video, el famoso VAR. Yorobani se convertirá así el próximo 13 de marzo en la primera mujer en formar parte de los árbitros en un encuentro masculino en el conservador país de Irán. La colegiada ha arbitrado en la Copa de Asia Femenina y en la Copa del Mundo Femenina de 2023. Por algo se empieza. Y la internacional australiana Sam Kerr, una de las estrellas femeninas del fútbol, fue acusada de ofensa con carácter racista sobre un agente de policía en el Reino Unido, según informó la policía británica. Los hechos se habrían producido cuando un agente de policía intervino en respuesta a una disputa por la tarifa de un taxi. Sam Kerr, de 30 años y jugadora del FC Chelsea, compareció ante un tribunal de Wimbledon el pasado 1 de febrero. La Federación Australiana de Fútbol indicó que en un comunicado estar al corriente del procedimiento que implica Sam Kerr en Reino Unido. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo de cuatro años a nueve meses. Se ha cumplido desde el pasado julio la suspensión impuesta a la tenista rumana Simona Ale por dos infracciones al reglamento antidopaje. Después de tres días de audiencia a principios de febrero, el Tribunal de Arbitraje Deportivo valoró que el control positivo de la ex número uno mundial procedía de un suplemento contaminado y que las anomalías de su pasaporte biológico podían estar ligadas a una operación quirúrgica, según el comunicado. Los New York Giants no colocarán la etiqueta de franquicia al corredor Saquon Barkley. Esto allá en el camino para que Barkley se convierta en agente libre, sin restricciones, por primera vez en su carrera. Una segunda etiqueta consecutiva para Barkley costaría 12.1 millones de dólares. Barkley se ha mantenido firme durante los últimos 18 meses en no querer ser etiquetado. Y termina la etapa de Russell Wilson con los Broncos de Denver. El equipo dio a conocer a través de sus redes sociales que el mariscal de campo será cortado el próximo 13 de marzo, cuando empiece oficialmente la nueva temporada de la NFL. Wilson llegó a los Broncos para la temporada 2022 como parte de un intercambio con los Seattle Seahawks.